Hola, muy buenas a todos, soy Makiman y estamos aquí en una nueva partida de... Creo que es una carrera troll, podría ser, o sea, acabamos de aparecer aquí en medio de las vías del tren Vamos a ver de qué se trata, vamos allá Creo que vendrá el tren, tío Pues, eso espero Lo único que sé es que están las armas activadas, tío, madre mía, como venga el tren... Que me he chocado, tío, madre mía Ahora voy marcha atrás, eh, no te lo pierdas Mira, 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 mira que maniobra, eh, mira, toma Me has roto toda la maniobra, tío Uff, este coche no tiene tanta velocidad como ese, supongo Ok, madre mía Hola, 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 te vas a estampar con eso, eh, campeón No, que me estampo yo, tío ¿Dónde está el tren? ¿De dónde viene? ¿Izquierda o derecha, tío? Madre mía, tío Deja de chocarme ya Creo que viene... Sí, sí, va hacia adentro, va hacia adentro, tío Madre mía, como mola esta carrera, tío ¿Qué haces esta cosa aquí, tío? Como vea el tren, voy a correr mucho, eh O sea, voy a pasar en plan... ¡Oh my God, no! Va a venir el tren Y se va a escuchar lo de... ¡Wow, bitch! ¿Lo sabes? ¡Gran a tu hufe! Como mola, tío, espérate, eh Como venga chillo, eh Como venga grito, tío Es que no se sabe cuándo viene, tío Porque... ¡Oh, Dios mío, no! Casi me floto con un barril de esos, tío Por su culpa, tío Como venga el tren grito, eh Te lo digo, eh A ver, tío, a ver si vienes pronto Tienes ganas de que venga No, 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 no No quiero gritar No quiero gritar, no voy a gritar, eh Es broma, es broma Pero como grite, tío O sea, grito si me asusto, tío No voy a gritar si... No voy a gritar Así, sin más Mejor no grite, tío ¡Adiós! ¡Adiós mío, no! ¡Dios, un camión! ¿Pero qué hace aquí el camión? ¿Cómo has aparecido, tío? ¿Y este? No sé, ahí está, tío Está ahí, pero no lo sé ¿Qué hace ahí? Me ha troleado el camión De momento solo he visto camiones y vehículos No hay trenes ni nada por aquí ¿Cuántas vueltas son, tío? También Son tres vueltas, eh Pero ¿por qué me choco con cosas raras, tío? Cuidado que te pillo, eh ¿Dónde está el tren, tío? Quiero ver el tren ya O sea, ya En teoría viene por donde estás tú, eh Claro Tiene que... Madre mía, chaval Quiero ver a mi tren ya, tío O sea, esto es una carrera de tren troll ¿Dónde está mi tren? ¿Dónde está el troll? ¿Dónde están los dos? A lo mejor apare... ¡Dios! ¿Qué no te viste? Hago maniobra, maniobra, maniobra ¡Muña, chaval! ¡Quiero mi tren! ¡Quiero mi tren! Vamos a llamarle A ver si viene Llámalo, llámalo A ver si... ¡Dios! ¿Qué has hecho, tío? No sé, no sé Tres... 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 Yo creo que lo de troll lo podemos poner Pero lo de tren no está, tío Bueno, yo quería mi tren también Espérate, me, espérate, me A ver, a ver, chaval Lo de tren no está Pero lo de troll Puede que esté, ¿eh? Aún no se sale ¡Uf, chaval! ¿Pero con qué explotas? No sé, hay cosas que explotan solas, tío Pero, tío, ese coche acaba de atravesar dos contenedores Sí, sí, pasan cosas muy extrañas, tío ¡Quiero mi bocadillo! ¡Quiero mi tren! ¿Por qué no explotan las minas de proximidad, tío? ¿Por qué me explotó esto? ¡Pumba! Tío, ¿por qué no mueres, tío? A ver, ¿qué pasa? ¿Esta partida qué le pasa, tío? El tren troll ha desaparecido, tío ¡Cuidado, tío! La última vuelta, tío Vamos a esperar el tren en plan Oye, tío, ¿vienes? ¿Por qué, tío? Como lo ha puesto a Getea Podemos saltar y podemos ir a la búsqueda del tren ¿Por qué, madre mía, tío? ¿Dónde estás, tío? ¿Te vas a morir? Sí ¿Veis? Te lo he dicho, tío Te lo he dicho, o sea El tren, el troll está Pero el tren no ¡Cuidado! ¿Cómo? Pasa tú, pasa tú Que a mí me da la risa, tío Sí, a mí me da la risa De lo que habrás puesto por ahí No sé, no me acuerdo ya Lo he puesto ahí ¡Hala! Te ha salvado ese coche Y te ha salvado, tío Esa mujer está dentro ahí Estaba dentro bailando, atrapada, tío ¡Madre mía! Cuidado con los policías, eh ¿Y estos que hacen aquí? ¿Que se han quedado pillados? No sé ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Madre mía! Una estrella Ahora vienen a por mí ¡Míralo! ¡Que viene, que viene! ¿Pero dónde está el tren, tío? Te paso toda la partida diciendo ¿Dónde está el tren? ¡Dónde estás? ¡Que ha volado, tío! ¡Madre mía! Casi muero, tío Última vuelta ¿Me voy a parar aquí? Vamos a esperar al tren A ver si viene ya, hombre ¡Cuidado! Por favor, quiero saber ¿Dónde está mi tren, tío? ¿Qué hora es mi tren? ¿Qué hora es mi tren? ¿Vamos a volcar el tren? ¿Vienes o qué? A eso voy ¡Hola! Vámonos ¡Monta! ¡Eh, que viene, que viene, que viene el tren! ¿Qué viene? ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Ah, que viene! ¡Es verdad! Me parece muy imbéciles diciendo que viene, tío ¡Vamos! ¡Corre, múntate al coche! ¡Dios! Este coche no me gusta ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡Que me ha reventado, tío! ¿Quieres remitear? ¿Dónde? Aquí estoy ¿Puedo atravesar esto? ¡Uh! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Míame, chaval! ¿Cómo lo, tío? ¿Ha visto? ¡Está mi tren aquí! ¡Mi tren troll! ¡Toma! ¡Toma! ¡Madre mía, chaval! ¡Dios, tío, tío, tío! ¿Es que...? ¿Te estoy viendo andando por la pared, tío? ¿Puede ser? ¡Ay, sí, tío! ¿Podía ser? ¡Madre mía, tío! Pero esta vez no se escuchaba lo de Moe Beach, tío ¡Moe Beach! ¡Mira, mira, mira! ¡Amaki, ahora, ahora! ¡Lo paro, eh! ¡Lo paralizo el tren! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Dios! ¡Dios! ¿Cómo lo vas a parar, tío? O sea... ¡Aparta! ¡Uh! ¡Pero! ¡Esperate, espérate, espérate! ¡Me faltan unas ruedas! ¿Dónde están mis ruedas? ¿La tengo todas? ¡Esperate, espérate! Estoy intentando subir por aquí ¡Madre mía, chaval! ¿La tengo todas, no? Sí, vale ¡Una, dos, tres y cuatro, vale! Tengo todas mis ruedas Por fin, tío, por fin Creí que no venía el tren Había que hacer el llamamiento de la culebra Para que venga el tren Yo voy a llegar ya, Cristian Lo siento mucho ¡Oh! ¡Esperame, espérame! ¡Yujú! ¡Salta! Me encanta llegar así, tío O sea, haciendo la croqueta he llegado Y bueno, chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado Si queréis más Tren Trolls Pues ya sabéis Like, favoritos Suscríbete Si nos has suscrito Para nuevos vídeos Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima ¡Adiós!